Hoy les traemos el Mazda 3 que para el año 2019 entra en su cuarta generación. El frontal es muy típico de los Mazdas actuales, una rejilla grande tridimensional que le da un aspecto muy bajo, agresivo y deportivo al frente de este auto. En cuanto al Skyactiv-G, Skyactiv es una serie de facetas de ingeniería que la Mazda utiliza para que el rendimiento de sus vehículos sea óptimo y hacerlos lo más ligeros pero sólidos posible y que consuman el menor combustible posible. Skyactiv-G como éste denota que es el mismo motor 2.5 de los Mazda 3 anteriores pero ahora produce 186 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque. Esta forma redondeada trasera y con esta forma de ventana me recuerda quizás a un Alfa Romeo, Alfa Sud visto a través de un lente japonés de influencia manga o anime. Y las luces traseras siguen la analogía esta italo-japonesa al recordarme de varios Ferraris recientes. La calidad de los materiales del interior, sobre todo en esta versión premium que es la cumbre de la gama, es realmente impresionante. Todos los materiales al tacto se sienten suaves, tenemos los pespuntes a través de la pizarra, los asientos de piel legítima, la combinación que vemos en este vehículo del interior burgundy, o sea rojo vino y negro, así como el color exterior gris polimetal, son exclusivos al hatchback de cinco puertas, al menos en Estados Unidos. Y cabe destacar que por la calidad de los materiales de este interior, no tienen nada que envidiarle a los vehículos básicos, baratos, de las llamadas marcas de lujo, como Lexus, Mercedes-Benz y los más básicos Audi A3. Para aquellos fanáticos de las transmisiones manuales tradicionales con pedal de embrague, hemos de notar que al menos en Estados Unidos, solamente es disponible en la versión de tracción delantera del hatchback cinco puertas, y con el interior cumbre de la gama Premium. En cuanto a los precios, la gama Mazda 3 empieza con el sedán básico en Estados Unidos, sobre unos casi 23 mil dólares. Nuestro modelo hatchback Premium, con algunos pequeños extras, se monta en 31 mil dólares. Aunque el Mazda 3, al menos en Estados Unidos, ha cedido su título de Mazda más vendido al Crossover CX5, no deja de ser un modelo importante dentro de la gama de modelos Mazda. Si usted desea un vehículo del segmento compacto C, que se sienta deportivo al manejar, y con un interior de alta calidad, esta quizás pudiera ser su mejor selección. ¡Gracias por ver el video!